Ay, qué bonito día, ¿no, hija? Sí, hola, mami. Ay, es de noche, nos levantamos temprano para apreciar el día. Ay, hija, ¿quieres que te prepare un agua de coco? Sí, mientras yo no voy a hacer nada. Ok, pero... Ok, estás un poco sospechosa, pero bueno. Oh, ¿podría mandar al diseñador a que nos haga la parte de arriba para cocinar? Ah, buena idea, pero ahorita necesito... Ay, ¿cómo es que rebote? Ahí estamos. Recoger. ¡Ana, guapato! ¡Ey, yay! Hija, no te vayas a ahogar. Toma, yo tengo tu agua. ¡Uh, agua! Bueno, es agua de coco. Ah, yo no me puedo nadar. Yo no puedo meterme a nadar porque no traigo ropa. Iré a cambiarme, ¿vale, hija? Ok, yo no tengo nada de nada. Ok. Más de nada. Listo, ya tengo el traje de baño. ¡Hija, ahí voy! ¡Ah, mamá! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Ay, amor, amor! ¿Te duele mucho? No. Vea, estoy como nueva. Ok. Con mucho cuidado, hija. Sí, como que ya. Hija, segura que estás bien. ¿Dónde estás? Eh, me estoy con la tarde. Espera, hija. Espérame, espérame. Ok. ¡Ah! 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 ¡Hija, esto es muy peligroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va, hija! ¡Wow! Esto es muy peligroso, hija. ¿Desde cuándo construí este trompolín? No sé, desde que estaba la casa. Cierto, las dos juntas. Una, dos, tres. ¡Ah! De acuerdo. ¿Hija? Mejor sola. ¡Uh! ¡Uy! No, mejor no. No me animo. Hija, no pasa nada. Es divertido. ¡Ey! ¡Uh! ¡No! ¡Hija! Voy para allá, amor. No te vayas. Ok. No te bajes. Te lo advierto, niña. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Mientras voy a dormir, porque con tantos nervios. Buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? Dormida, hija. ¿Pero lo que? En tu cuarto, ya que tú tomaste el mío. ¿Desde cuándo puedes tomar un cuarto? A tu mamá no se le contesta de esa forma, hija. ¿Qué pasa? ¡Mamá! Hola. Despierta. ¡Ah! ¿Quieres nadar o quieres que te haga de desayunar? ¡Eres un gran. Agua bunda. Ok. Aunque te recomiendo que... ¡Hija! Te recomiendo que sigas a nadar. Ay, no te bañes ahorita, pero prepararé el desayuno. No, no me voy a bañar después, no voy a meter la cerveza porque soy muy, muy, muy linda. Como tú digas, amor, como tú digas. Yo aprecio el coche. Hija, ¿tú sacaste la salsa? Digo, el queso. Ay, yo tenía mucha hambre. Ay, hijita, ya está el desayuno. Ok. Ahora, ¿por qué? ¡Ah! Hija, ¿nunca te estabas bañando? Ya me bañé. ¿Dónde estás? Estuve bañando hasta arriba. ¿En tu cuarto? Ay, hija, hija, hija. En tu toqueador, porque me estoy maquillando. ¿Qué, hija? Toma tu rosquilla y ya, hija. Ok. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Hija! Se animó mi bebé. Ya no vamos a descansar. Podemos llorar yo porque todavía no estoy viviendo. Ay, hijita, hijita. Voy a la tienda a comprar más sabor de rosquilla, ¿ok? Pero, ¿qué acabo de hacer? ¿Te acabas de echar? Sí. Ok, iré por eso. ¿Qué sabor quieres, vainilla o fresa, amor? ¡Vanilla! Iré por la vainilla. Ya se ponen muchas preguntas, hija. Hija, como no me decidí, compré de los dos sabores, fresa y vainilla. Ay, ya es de noche otra vez. Ay, me tardo tanto. Ay. Hija, ¿dónde estás? Ah, estoy a punto de echarme. ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a nadar, hija. Jamás, jamás volveré a hacer el oro. Y, tal vez puedes brincar desde más cerquita y así ir practicando. Mira, de aquí y después te tiras. Vuelves a brincar y después te tiras. Vuelves a brincar y te tiras. Es muy divertido. No me gusta más, mientoza. ¡Ah! E incluso te puedes subir hasta arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a caerme, hija! ¡Woohoo! No, no toco el agua. Tengo mucho frío. No toco el agua. Ay, hija, voy para allá. ¡Ah! ¡Hija! Aquí no pasó nada. Nada tocó, nadie tocó nada. Vamos a dormir. Es muy tarde. Hija, échate. Yo te cacho, lo juro. Ok. Ah, te tengo. Eh, sí. Vámonos. A la cama, amor. A la cama. A la cama. Tengo que comprar un elevador para esta niña y no use su ala. Ya estás en tu cuarto, ¿verdad? ¿Eh? Muy bien. ¡Ay! No cenamos, hija. Te voy a dar una rosquilla de fresa y ya. Una galleta Oreo mejor. Yo me la hago. Creo que no tengo galletas Oreo, amor. O materiales para hacer Oreos. No, 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 no. Tengo una galleta Oreo, no. Tengo una galleta Oreo. Listo, hija. Aquí tengo una galleta Oreo. No, no, no. Yo hago una casera. Me gustan las caseras. Hija, pero esta galleta Oreo tiene doble vainilla, doble chocolate en las dos capas y en medio vainilla. Toma. Ay, toma, amor. Y para el servicio, un poco de agua. Ay, ¿dónde está el agua? Nuestra cocina cada vez está más moderna. Ahora ya no necesitaremos seguirnos mudando. Esta casa es ideal. Ah, hija, me estoy tomando tu agua. Mira, aquí está una galleta Oreo. Ay, hijita. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya encantado este roleplay y nos vemos en una próxima. No se olviden de darle muchos likes y suscribirse a mi canal y compartan. Suscríbanse, denle like, como ya les había dicho, para que Fresita Bebé regrese al canal. Adiós.